Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera Muchísimas gracias a todos los artistas que están presentes en Canto y Danza Argentina es una alegría enorme compartirlo con ustedes y gracias a ustedes también que se comunican a través del teléfono que aparece en pantalla que se suscriben en las redes sociales arrancamos ya mismo sin dar más vuelta con Canto y Danza Argentina Con mucho honor, con mucha fuerza en lo que hace y bueno, él quiere dar las gracias por haber venido al festival Desde La Pampa, José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra Seguilo en todas las plataformas digitales Desde La Pampa, José Calvo ¿Todavía no te suscribiste al canal? Canto y Danza Argentina está en Youtube y vos podés vivir y revivir cada momento que compartimos Suscribite a mis redes como José Calvo en Instagram, Facebook y Youtube también para compartir toda mi música Estamos muy agradecidos a ustedes y a toda la gente que hace posible que Canto y Danza siga creciendo y siga difundiendo a nuestros artistas Hola, soy Carolina Papaleo y bueno, José, te mando un beso enorme mucha mer para este nuevo lanzamiento los invito a todos a ver el video el nuevo video de José Calvo la cantan en Victórica por Caleu fui real y cor entreverada en La Pampa mi guitarra la encontró mi guitarra la encontró el norte tiene su alma el sur nuestra tradición de cuyo tiene este llanto que me llena de emoción mi samba es entreverada, señor mi samba es entreverada, señor tiene alma a callar pa' llegar seguro que al escucharla, señor se olvidará de las penas mi samba es entreverada, señor tiene alma a callar pa' llegar mi samba es entreverada, señor se olvidará de las penas viene entreverada esta samba viene, señor pa' alegrar el corazón y de alguna manera todo esto nace hace 39 años de este festival y estamos enormemente enorgullecidos de poder venir a representar nuestro país así también como encontrarnos con otra cultura de otros países gracias gracias por la organización por toda la atención y buen festival buen festival a vos gracias por estar aquí y que este momento es un momento de paz y de encuentro entre diferentes culturas muchísimas gracias muchas gracias a la argentina por haber venido y este es un momento de gran reencuentro y de mucha paz entre las culturas viva la cultura, viva el folclore latinoamericano y del mundo seguimos compartiendo más programas con Nicolai y con Cristian bueno estamos con Nina desde Ruanda bienvenida al festival de folclores de cultura del mundo gracias hola argentina bueno buen festival gracias por estar aquí bueno y estamos con otra de las integrantes de la organización Natalia González Mora argentina que está viviendo aquí en Francia nada más y nada menos y nos han recibido maravillosamente gracias Natalia ¿cómo estás? muy bien muy bien acá comenzando un poco el festival de cultura del mundo muy involucrada en toda la organización muy bien involucrada ¿cuánto tiempo hace que participas del festival? no hace mucho desde que llegué a este va a ser mi primer año post pandemia post pandemia sí lo hicimos el año pasado a pesar de ¿cuánto tiempo hace que estás viviendo aquí? tres años tres años ya pero sos ya parte de la familia de este festival ¿cierto? sí 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 que así es como se vive un poco vemos que en la organización está toda gente de aquí de la localidad que aporta cada uno su granito de arena es un poco una unión de voluntades ¿no? sí exacto somos todos voluntarios que eso es un poco lo que caracteriza a este festival y bueno toda la gente que ven acá son todos músicos o gente sí que baila dentro de la organización dentro de la asociación que hace folclore acá en Guarón y hay varias nacionalidades qué lindo Natalia que se pueda dar esto recién conversábamos con los chicos es un país que siempre ha recibido muy bien a los argentinos a los artistas argentinos muchísimos han pasado por aquí han triunfado en Francia muchos en el caso de Jairo, Atahualpa Yupanqui bueno podríamos nombrar unos cuantos más y la verdad que estamos felices de que se nos dé esta posibilidad y bueno quiero que me cuentes un poco tu experiencia aquí en el festival has conocido gente de distintas latitudes Uy sí 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 la verdad que es algo increíble porque tenemos la oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo el año pasado bueno a causa de la pandemia los grupos que vinieron eran grupos de diferentes mundos se hizo a pesar de la pandemia se hizo pero con grupos que estaban ya viviendo en Francia diferentes países pero ya viviendo en Francia mirá que bien mirá que bien bueno aprovechamos entonces que estamos saliendo para la Argentina a través del programa de televisión de Canto y Danza Argentina para que le mandes un saludo a tu familia a la gente a todos los que te están mirando desde Argentina y te recuerda con mucho cariño seguramente bueno les mando un saludo grande a todos los quiero mucho y la verdad que me siento siento un orgullo tremendo de poder compartir un poco de mi cultura y mis tradiciones acá en Francia has echado raíces aquí no? ya sabemos que viene en camino como se llama? Mati Mati viene en camino así que bueno que sea con muchas bendiciones muchísimas gracias y lo mejor para vos de aquí en adelante muchas gracias muchas gracias hasta luego estoy con mis amigos de Colombia recién bajaron del escenario un éxito total muchachos Manuel, Desi y Walter bienvenidos hola muy bien emocionadísimos de estar acá que hermoso que disfrutes arriba del escenario para todo el mundo y estamos muy contentos de ser uno de los países invitados gracias gracias por la amistad hola cómo estás Walter cómo lo estás sintiendo cómo lo estás viviendo? muy bien muy contento creo que Francia y bueno y todos los que están acá nos han recibido del mejor modo bueno muchas gracias por la buena onda ya nos veremos en el hospedaje y seguiremos compartiendo muchísimo más de nuestras culturas aquí en el festival de culturas del mundo en Boarón, Francia voy 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 venže voy 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 voyіє al eydoْ equis mirada debajo de los Turkos de ¡Vamos, Rodrigo! ¡Caramba! Bueno amigos, aquí seguimos compartiendo un poquito más de la fiesta. Están cantando el himno de Uzbekistán y compartimos un poquito más de estas imágenes. Muchas gracias por acompañarme a través de esta cámara de canto y danza argentina. Podemos vivir y compartir lo que pasa en Francia, en Boirón, Francia, donde nos encontramos con amigos de distintas latitudes que vienen a mostrar su cultura, a sus tradiciones y realmente nos llevamos el corazón lleno de alegría y de amigos con quienes pudimos hermanarnos a través de la música, el canto y la danza. Seguimos compartiendo un poquito más del Festival de Boirón, Festival de Culturas del Mundo. El Instrumento Nacional de Uzbekistán. ¡Bravo! ¡Mercí! ¡Muchas gracias querido amigo! ¿Cómo es un café? ¡Apulva! ¡Apulva! ¡Saludos a la Argentina! ¡A la Argentina! ¡Saludos a la Argentina! ¡Mulita captura la esencia de nuestra tierra con diseños auténticos que reflejan el espíritu y la cultura de La Pampa. Conseguí tu propia mulita y llevá un pedazo de La Pampa con vos, disfrutando de los diseños y la pasión que se plasma en cada prenda. Encontrános en las redes como mulita.remeras y descubrí toda la colección que tenemos para ofrecerte. ¡Mulita! Las remeras que rinden homenaje a La Pampa. Tengo una novedad para contarles. Han llegado los mates de canto y danza argentina de nuestro programa. Ahí pueden ver que ya van grabados con todo. A ver si logramos que se vea mejor. Ahí va, ahí va la cosa. Bueno, y vos también te podés hacer de uno de estos mates para acompañarnos en las mañanas con lluvia, como dice la canción. Venimos en distintos colores. Lo único que tenés que hacer, cómo hacés, te comunicas con nosotros. De qué manera al teléfono que vamos a poner en pantalla ahora mismo. A ver si está por aquí. Ahí está. Nos mandás un mensajito. Vemos de qué manera te lo hacemos llegar a tu casa. Y de esa manera también colaborás con nuestro canal para poder seguir creciendo un poquito más. Gracias a los amigos de Santa Rosa Mate. Sí, señor. Nuestros amigos que nos han hecho la gauchada de poder tener nuestro mate personalizado. Mírame, dime lo que está pasando. Como leñita ardiendo. Desde La Pampa, José Calvo. Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra. Al ver tantos corazones bailar esta chacarera. Seguilo en todas las plataformas digitales. Promove tu salud. Mejorá tu calidad de vida. Gimnasio Estación Salud. Inauguramos consultorios de nutrición y kinesiología. Escalante 222. Santa Rosa La Pampa. Amplio horario. Ambos sexos. Todas las edades. Descuento especial para estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Promove tu salud. Mejorá tu calidad de vida. Gimnasio Estación Salud. Te estamos esperando. Yo también visto mis pies en lo de Víctor Calzado. Tienes evaluación градостanieri. Visión aberto. Visión aboña. Chau. 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 La llama en la entreverada, porque anda en cada reunión Es libre como las aves, y anida en tu corazón Es libre como las aves, y anida en tu corazón En el medio de la farra, en noches junto al fogón Cantando con los amigos, repicando en mi menor Cantando con los amigos, repicando en mi menor Mis ambas entreveradas, señor, tiene alma cacharpa llena Seguro que al escucharla, señor, se olvidará de las penas Viene entreverada esta samba, viene, señor, pa' alegrar el corazón La cantan en victorica, porque al eu fui real y cor Entreverada en la pampa, mi guitarra la encontró Entreverada en la pampa, mi guitarra la encontró Del norte tiene su alma, del sur nuestra tradición De cuyo tiene este llanto, que me llena de emoción De cuyo tiene este llanto, que me llena de emoción Mi samba es entreverada, señor, tiene alma cacharpa llena Seguro que al escucharla, señor, se olvidará de las penas Viene entreverada esta samba, viene, señor, pa' alegrar el corazón Bueno, Vitillo, gracias por todo, gracias por los años de trayectoria Por la riqueza que nos han dejado los hermanos Ábalos Te puedo asegurar que no podemos sentirnos pobres con esa fortuna De canciones y sobre todo de alegría que nos han dado Muchas gracias, yo siempre digo que está todo inventado Los Ábalos no hemos inventado nada Las generaciones anteriores, don Andrés Chazarreta, Gómez Carrillo Julián y Venecio Díaz, don Pedro Contreras y otros más Muchos mayores que los Ábalos Don Andrés Chazarreta nace en el año 1876 Cuando termina en el 1800 era un muchacho de 24 años Yo tuve la suerte con Machaquito Machaco tenía 9, yo tenía 10 Fuimos dos años al patio de Don Andrés Chazarreta A aprender a bailar Pero más que memorizar las coreografías Me di cuenta después en Buenos Aires Que aprendimos a amar nuestras tradiciones Por eso digo que no hemos inventado nada Ya estaba todo hecho Ahora cada uno le da su DNI Muchas gracias y yo los quiero mucho Suerte Gracias, mi Pistole y buscar Cuando ya cansado de tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, 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 ay Sí, sí ¡Bueno! Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Ay, 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 sí, sí Mulita captura la esencia de nuestra tierra Con diseños auténticos Que reflejan el espíritu y la cultura de la pampa Conseguí tu propia mulita Y llevá un pedazo de la pampa con vos Disfrutando de los diseños Y la pasión que se plasma en cada prenda Encontranos en las redes como mulita.remeras Y descubrí toda la colección que tenemos para ofrecerte Mulita Las remeras que rinden homenaje a la pampa Desde la pampa José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica Nos trae una nueva propuesta musical Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se aleja Seguilo en todas las plataformas digitales Desde la pampa José Calvo Yo también visto mis pies En lo de Víctor Calzado Con esta hilada esta chacarera Mi voz tiene el aire agreste Que va moviendo los cardos Sembrando por el camino Semillas de un canto manso No pienso si voy descalzo Voy observando el camino Sin tropezar con las piedras Que va poniendo el destino A la vuelta Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Vamos con la otra Y adentro Me gusta cantar las coplas Y compartir con amigos Aquellas lindas canciones Que nos dejara el verdino Claro que sí He caminado en el monte Donde Calden se hace grito Por el achero que viene Buscando su pan bendito Con un canto solariego Quiero nombrarte mi tierra Venga conozca mi pago Toda la magia que encierra Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Y así llegamos al final Como siempre les agradecemos Profundamente estar del otro lado Acompañarnos semana a semana Con esta hermosa propuesta Que gracias a un montón de gente Se ha hecho posible Es una alegría enorme Compartirlo con ustedes Y gracias a ustedes también Que se comunican A través del teléfono Que aparece en pantalla Que se suscriben En las redes sociales Así que bueno Les mandamos un fuerte abrazo Para todos Y esperamos encontrarlos La próxima semana En canto y danza argentina Buena semana para todos Yo vengo desde la pampa Y aquí mi estampa se alegra Al ver tantos corazones Bailar esta chacarera Creía que era solo para mí Pero caí en la trampa del amor Y tarde pero tarde comprendí Que ya tenía loco el corazón A mí ya no me importa el corazón A mí ya no me importa el que dirán La gente que comenta por ahí Porque nadie ha vivido como yo Lo puro del amor que te ofrecí Loco, loco, loco corazón Cuando aprenderás a ser feliz Siempre propezando en el amor Vas encadenando tu sentir Loco, loco, loco corazón La gente comenta por ahí Mientras siga dando a esa mujer Loco corazón vas a sufrir 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 La cantan en victorica Por caleufo y realico Entreverada en la pampa Mi guitarra la encontró Entreverada en la pampa Mi guitarra la encontró El norte tiene su alma Del sur nuestra tradición De cuyo tiene este llanto Que me llena de emoción De cuyo tiene este llanto Que me llena de emoción Mi samba es enteberada, Señor Tiene alma a callar pa' llegar Seguro que al escucharla, Señor Se olvidará de las penas Viene entreverada esta samba Viene, Señor, pa' alegrar el corazón Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Hoy nos regala la vida este sueño de amor Mírame, dime lo que está pasando Mírame, sabes lo que estoy pensando Mírame, quiero entregarme en tus brazos Hoy nos regala la vida este sueño de amor Hoy nos regala la vida este sueño de amor Este sueño de amor Hoy nos regala la vida este sueño de amor Hoy nos regala la vida este sueño de amor Hoy nos regala la vida este sueño de amor Hoy nos regala la vida este sueño de amor